Dice mi mamá que mi papá sí es italiano, no mi papá, mis ancestros. Sus ancestros son italianos. ¿Son italianos? No. Ya, pues como le gusta comer comida italiana, ¿verdad? Entonces aquí estamos y este... Sin pie. ¿Tú qué crees? ¿Eres adúltero? Yo creo que tiene mucho que ver con la manera en que crece. Yo crecí con mi mami y vi que sufrió un poco y como que eso me conmovió. Si un hombre quiere ser fiel, pero se mete en una situación, en una fiesta, y se toma unos tequilas, sí va a engañar, porque dentro de sí los hombres se engañan. Yo digo que el hombre sí tiene el drive, el sex drive, cien veces más que la mujer. ¿Cien? Yo digo, sé que me tiene, me está echando sus ojos o lo que sea, no lo voy a hacer porque eso puede hacer cosas... ¿Te ha pasado en las iglesias? No, no, para nada. ¿En las iglesias no le hacen que te digan que no eres hombre? Porque es lo que les dicen las mujeres. No les dicen eso. Sí. Me subí yo en el carro y voy viendo otro celular y dije... Celular de negocio, es celular de negocio. Dije, ¿de quién es ese? Celular de prostis. Y me dijo él, ha de ser de los muchachos. Y no, lo que iba a hacer de los muchachos era que traía otro para hablarle a la mujer. Hola, desde la cocina de doña Rosa Rivera nos encontramos aquí. Este, ya terminamos de hacer, bueno, terminamos, dijo la mosca. Bueno, yo le estaba ayudando a Rosy a hacer el, ¿cómo se llama? Tuchini Alfredo de camarón. Y aquí está Abel comiendo. ¿You're happy? No puede estar esperando. Sí, se comió la comida antes de empezar. Ya se la comió antes de empezar. Ustedes se tardaron, yo vine para comer. Eduardo se tardó. Eduardo se tardó. Sí, así es. Entonces, pues aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos, este, un día más, una receta más. Muchas me dicen, ah, llegó la tragona del arroz. Pues no, no, no más traga, también cocina. Sí, entonces, ah, ella dijo, yo la acompaño hoy a cocinar. Ándale, pues. Y ya vamos y compramos lo que se necesita y una ensalada. Miren, ahí está el pan, Abel. Hacer una salsa de alfredo es súper fácil. Sí. ¿Verdad? Qué bien fácil. Se acompaña con pan de ajo. Miren la ensalada, qué rica, qué rica se ve. Entonces, aquí estamos probando lo que está rico, la sabrosura. Esto viene siendo un platillo italiano. Dice mi mamá que mi papá sí es italiano. No mi papá, mis ancestros. Sus ancestros son italianos. Son italianos. No. Ya, pues, cómo le gusta comer comida italiana, ¿verdad? Entonces, aquí estamos y, y, este, la ensalada está muy rica. Le puse la vinagreta que hago todo el tiempo. Y está muy buena la ensalada. Nomás que a Abel no le gusta la ensalada, pero debe de comer ensalada para que se llene primero. Esto hace toda la diferencia. Haciendo el... Ragú. El ragú y todo eso. Cuando recién nos casamos, usaba el ragú, mi esposa. It was all right. It was good. Pero ya cuando ya comenzó a hacer sus propias salsas o como se diga esto. Sí. Encima. Se siente bien casero. A poco. La pasta es igual, el camarón es igual, pero lo que hace la diferencia es el alfredo o el marinara sauce. Hecho en casa. Sí. Sí. Así es. Pues, aquí estamos y, este, estamos... Y, este, ¿qué les estábamos? ¿Ustedes qué piensan? Estábamos pensando, estábamos platicando. Dice Eduardo que si el hombre por... Por... ¿Cómo dice? ¿Naturaleza? ¿O naturaleza engaña? Es engañador, es adúltero. Es sin pie. ¿Tú qué crees? ¿Eres adúltero? Yo creo que tiene mucho que ver con la manera en que crece. Yo, yo, en mi vida, yo vi, yo crecí con mi mami. Madre soltera. Madre soltera. Y vi que sufrió un poco de parte de su novio. Y como que eso me conmovió. A ver, ah, ver mi mami sufrir, no quiero ver a alguien más sufrir. Así que yo hago todo lo posible para evitar esas situaciones, aún con amigas y todo eso. Pero, pues eso decía Eduardo, que sí que tal si un hombre quiere ser fiel, pero se mete en una situación, en una fiesta y se toma unos tequilas, si va a engañar. ¿Por qué dentro de sí los hombres se engañan? Para comenzar, no creo que alguien se ha emborrachado y se despertó el siguiente día diciéndose, ah, qué buenas decisiones hiciste ayer. Así que esa es una de las cosas que si vas a tomar, tienes que saber que puede haber muchísimas consecuencias por tus acciones o las cosas que dices aún, o las cosas que haces físicamente, o lo que sea, aún manejar y tomar todas esas cosas. Pero, yo digo que el hombre, si tiene el drive, el sex drive, quiere sexo cien veces más que la mujer. ¿Cien? Yo digo, yo digo que lo quiere muchísimo más que una mujer. Tal vez sí, depende. Yo digo, yo digo que eso es algo que tiene que intentar el hombre a manejar, que o enamoras o haces lo que tienes que hacer para que tu esposa quiera tener más sexo más constantemente, o te aguantas y comienzas a lidiar y manejar con eso. Yo digo. Pero no es culpa ni de la mujer, ni culpa del diablo, ni culpa de nadie más si un hombre engaña. Pues sí, le echan la culpa al diablo. Y si el diablo meten todo. No, porque si están borrachos no se comen un leño prendido. ¿Por qué no se avientan unos cuantos tizones o de esos, cómo le llaman, de asan la carne? ¿Por qué no? ¿Por qué no se lo comen? Pues porque no están tontos. Que no están tontos. Estoy borracho, pero no están tontos. Entonces, por eso digo yo que no le echemos la culpa al vino, ni le echemos nada. Ese tema, el hombre, es que mira, hay mujeres que cuando ellas se proponen agarrar a aquel hombre y lo agarran, les vale que se han casado, les vale que sea su amiga, sea su prima. Entonces, yo pienso que están mal. Yo pienso que, y luego le dicen, ay, pues hay tú, si no, si no, este tiene relaciones conmigo, es que no eres hombre. Es que eres una... Pero la mujer, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Exacto. Ajá. El hombre llega hasta donde la mujer quiere. ¿De acuerdo? Yo antes creía que todos los hombres se engañaban. Pues eso me enseñaba Juan. Juan a los 13 años me dijo, todos los hombres se engañan, imponte, acéptalo. Claro. Y eso me hizo muy triste, decir, no puede haber una relación solamente entre dos. Ajá. Y cuando conocí a Bel, tú sufriste mucho por eso. Sí, demasiado, gracias Juan. Ahora, esa mentalidad se entiende. Pero, ahora, pregúntale a esa persona que piensa así, o que dice esas cosas, o que, ay, me emborraché, no fue algo que lo hice al drede, hay que voltear la hoja. Ahora, si tu vieja se emborracha y se echa un hombre, ¿cómo te vas a sentir? Vas a aguantar, vas a aceptar. No, ¿verdad? No va a ser tan fácil, ay, me emborraché, viejo, perdóname, no. Y creo que... Y para nuestra relación, yo tuve que desaprender eso y darle la oportunidad a Bel, como él sea. Tiene que vivir uno pensando, si esto estuviera del otro lado, ¿cómo me sentiría yo si esto estuviera pasando? Si estoy a solas con una mujer que tal vez sé que me tiene, me está echando sus ojos o lo que sea, no lo voy a hacer, porque eso puede hacer cosas... ¿Te ha pasado en las iglesias? No, no, para nada. ¿No le hace que te digan que no eres hombre? Eso no es nada. ¿Por qué es lo que les dicen las mujeres? No les dicen eso. Sí. Nah. Les dicen ellos, es que me dijo y me tentó y... Y le tuvo que mostrar que era hombre. Exacto, pero vayamos ahora a las mujeres, las mujeres también, las mujeres también engañan. Engañan. Ey. Y les vale gorro si aquel hombre es casado. ¿Cuántas veces? Yo creo que engañan más que los hombres. No sé si más. ¿Cuántas veces no me pasó? Pero creo que las mujeres son más listas y lo cubren mejor, creo. Pero no creo que haya paz en el corazón cuando una mujer lo está haciendo, tampoco. Yo no creo que son más listas, yo creo que los hombres no están buscando. Las mujeres como que ya tienen ese chip que están buscando. ¿Te recuerdas, hija? ¿Que te buscaba el celular? Que me buscabas el celular cada semana. Cuando estaba dormido me despertaba. ¿Cuántas veces me lo buscaste, Tony? Como unas dos, tres veces nomás. Al contrario de las trescientas. Pues sí, uno está bien traumada. No, yo me acuerdo que yo me di cuenta una vez que Pedro me andaba engañando porque traía otro celular. Estaba, me subí yo en el carro y voy viendo otro celular y dije. Celular de negocio, es celular de negocio. Dije, ¿de quién es ese? Celular de prostis. Y me dijo él, ha de ser de los muchachos. Sí. Y no, lo que iba a ser de los muchachos era que traía otro para hablarle a la mujer. Ya. Pero a mí no me hacen mensa. Por lo menos estaba gastando sus minutos en la otra mujer. Se lo estaba ahorrando para usted. Sí, claro que, ¿cómo no? O cuando los hombres no registran como Juanito Mecánico y es la otra. Las mujeres también hacen eso. Oye, Juanito Mecánico te mandó una foto de esos boobies, ¿no? No, hombre. Si buscas, vas a encontrar. Sí, que eso sí, hasta la misma palabra de Dios dice, si buscas, encuentras. Entonces, bueno, pues ese es un tema que yo creo que tiene mucho, mucho. Porque hay mujeres que les vale gorro que el querido o que el que andan buscando esté casado. Y ellas son casadas también. Entonces. Muchas familias arruinadas por algo de 11 minutos. Ay, de 3 minutos. Y mucho, quise ser, quise ser buena onda, mamá. Ah, ok. Hay veces que ni es tanto, el pecado no dura tantos minutos, pero, o sea, sí lo quieren, ¿verdad? Pero pecado chiquito y grande es igual. Es el mismo. Exacto. Exacto. Este, es que estábamos acordándonos de una señora que, que así sucedió. Una amiga. Y son varias, ¿eh? Son varias las personas que pasan por esto, los hombres que son engañados. Yo me veo, yo veo en el TikTok varios, digo, wow, ¿y tanto? Entonces, pues, es buen tema. Bueno, pues, 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 pues Gracias.